El gobierno nacional se busca mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas. Es por ella que lanzó el programa nacional denominado Potenciar Trabajo. El mismo tiene como objetivo contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de nuevos proyectos socioproductivos. Con el fin de promover la inclusión social en todas aquellas personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad en cuanto a lo social y lo económico. Aquí en nuestra ciudad de Chamical, la directora del área de la mujer, la doctora Romina González, nos informa quiénes y cómo pueden acceder a este beneficio. En esta oportunidad nos encontramos para comunicarles una grata noticia a nuestro interpretador, a nuestro parecer. Y se trata de un programa nacional llamado Potenciar Trabajo. Este programa con el que estamos trabajando está destinado para mujeres de entre 18 y 65 años de edad en situación de violencia de género. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas mujeres que estén sufriendo violencia o que hayan sufrido violencia en alguna oportunidad, pueden acercarse por nuestra dirección de la mujer para poder postularse para acceder a este programa Potenciar Trabajo. Este programa de Potenciar Trabajo tiene un monto inicial que corresponde al 50% del salario mínimo vital y móvil. ¿Cuáles son los criterios de ingreso? Bueno, como ya dije, tener entre 18 y 65 años de edad, ser argentina y residir legalmente en la República Argentina. Vale destacar que no es necesario acreditar por ningún medio, es decir, ni denuncias, ni un informe, ni un acta, nada, esta violencia. Sino que a través de una visita y un informe social, a través del cuerpo de profesionales que tenemos acá en la dirección, se va a advertir la violencia sufrida y qué tipo y modalidad de esta violencia. Se va a realizar la postulación y se va a enviar a la Secretaría de la Mujer en la Ciudad Capital y ellas la enviarán a Nación. A partir de esto se va a hacer una selección de aquellas postulaciones de las mujeres e integrantes de la comunidad LGTBIQ+, para determinar quiénes van a ser las beneficiarias de este programa. Creemos que es muy importante porque la intención es poder darles una herramienta a las mujeres para que puedan salir de esta situación de vulnerabilidad y de violencia. Y me parece que es el momento justo en donde tanto el Estado Nacional, Provincial como el Municipal tiene que estar presente y lo está haciendo a través de este programa. Así que esperamos realmente que las mujeres se acerquen a la dirección de 9 a 12 de la mañana. Estamos tomando las postulaciones y estamos haciendo las entrevistas que corresponden para poder enviarlas a Nación. Así que bueno, esperamos realmente que se acerquen a las mujeres. Doctora, ¿esto tiene un tiempo máximo para ustedes poder acabar toda la información y poder mandar a provincia o de provincia de Nación? Entendemos que mientras más rápido se haga, más rápido va a ser el tema de la selección. Por el momento no estamos contando con un plazo máximo, pero sí, por lo menos en este mes de agosto vamos a estar tomando las postulaciones. Hace un tiempo atrás hemos firmado un acuerdo de trabajo, que esto es algo importante porque no se había anteriormente llevado a cabo. No se había tenido en cuenta este equipo de trabajo. Está conformado por distintas áreas que competen, por supuesto, a la comisaría de la mujer y de familia también, el personal de salud. Contamos también con la coordinación del programa Crecer Sanos, también con desarrollo social, con la dirección de niñez y adolescencia y familia también. Así que es un trabajo conjunto que llevamos a cabo para, de alguna manera, poder realizar una intervención mucho más efectiva y eficaz. Exactamente. Bueno, esto también hay que decirlo de que ustedes este trabajo lo hacen de una forma silenciosa. Como siempre aquí lo decía la doctora, esto se va a hacer, digamos, solamente con la persona o con la víctima en este caso y no así hacerlo público. Como se han dado muchos casos, porque la doctora lo decía, de que se revictimiza a la persona que lamentablemente sufre esta violencia de género, ¿no? Exactamente. Aquí, a través del equipo de profesionales que conforman esta dirección, también guardan, por supuesto, algo que es muy importante, que es la confidencialidad de los casos. Y aquí apuntamos al asesoramiento que podemos brindar la ayuda, pero más importante también es del asesoramiento, es el acompañamiento de la persona. Y también en este transitar de las distintas, digamos, acciones legales que tiene que afectar dependiendo de la particularidad de cada caso, tenemos en cuenta que es importante que esto lleve mucho también a un desgaste emocional de la persona, que no es fácil de transitar, ¿no? Entonces, así que eso priorizamos, ¿no? A la persona desde lo humano también, más allá de lo profesional que podemos aportar de nuestras intervenciones, también lo más importante es la humanizar, ¿no? Esta es nuestra tarea. Exactamente. Y nosotros queremos transmitir la tranquilidad y la confianza a aquellas mujeres o también a integrantes de la comunidad LGTBIQ+, para que estén realmente tranquilos de que sus problemáticas van a venir y van a resguardarse de confidencialidad y del secreto profesional que nos interpela, por supuesto. Y que así también estamos realmente comprometidos en que puedan salir de esa situación que hoy les aqueja. Entonces, les pedimos que realmente se acerquen, que vengan, que tomen la iniciativa. Y de acá nosotros guiaremos a cada una de las entidades competentes o a la acción al que corresponda. Entonces, al margen de nosotros estar asesorando y hacer una guía, también hoy estamos celebrando esto de tener una herramienta para que ya sean las mujeres o integrantes de la comunidad puedan salir de esta situación de vulnerabilidad económica y puedan empoderarse para por fin conseguir esta tranquilidad de autoabastecerse por sí misma. Eso es importante resaltar la compatibilidad que tiene este programa nacional con la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Embarazo, a las personas que tienen un contrato de trabajo de servicio doméstico, aquellas prestaciones alimentarias que tengan y demás. Así que es importante acercarse para realizar la postulación.